Esta un parlante, unas tres computadoras, no hay cable porque todo es embotrado e inalámbrico. También acá podemos ver la forma en cómo se utiliza, incluso con padres de familia se puede usar este aula virtual, se proyecta el multimedia, ahí están las computadoras, que están reunidos alrededor de la proyección. Pueden pasar películas, por eso también está un televisor. Aquí tienen la forma de cómo se lleva este proceso. Por último, aquí está el esquema de cómo es el aula en sí. El aula virtual funciona en un salón de clases normal. Este es un salón de clases común y corriente. Solo que se le ha agregado su televisor, su DVD, sus computadoras, cinco por cada hora, con la finalidad de que las alumnas se agrupen y trabajen en forma virtual en una ordenada computadora. Que se refiere al uso de la tecnología en cuanto a la información y la comunicación. Por ejemplo, en la imagen podemos ver un televisor con su DVD a la vez computadoras. Lo que hace que la educación sea mucho más atractiva y mucho más motivadora para el estudiante. Pero esto va más allá de ser algo más de motivación y atractivo hacia el estudiante. Esto va hacia lo que se llama el aprendizaje colaborativo. El aprendizaje colaborativo es lo siguiente. Las niñas buscan cultivar sus propios aprendizajes en grupo. El docente solamente está de guía. Entonces, con la computadora en clase y en internet en el salón de clase, estamos hablando que las mismas alumnas pueden construir su conocimiento. Y con la guía del docente quiere ser previamente capacitada. Para resumir, hay muchas encuestas sobre el tema, pero siento que todas se parecen. Primero, el alumno aprende 15% de lo que escucha. ¿Qué quiere decir esto? Si el docente se pone adelante y empieza a hablar y hablar, solo el alumno va a aprender el 15%. 25% de lo que ve. Si el alumno visualiza una imagen, un mapa, o si está hablando sobre el átomo, una imagen sobre lo que es el átomo, entonces va a aprender el 25%. 40% de lo que escucha y ve. 60% de lo que hace. Entonces, aquí empieza a funcionar lo que es el aula virtual, en el aprendizaje colaborativo. Ya que la alumna se forma parte de su aprendizaje, ella produce su aprendizaje, porque se traslada a la computadora, la computadora busca la información, en la computadora que aloga con sus compañeras, entonces ella está haciendo, ella está trabajando. Entonces, lo que va a aprender es un 60%. Y miden aquí, un 85% de lo que enseñan los demás. Las alumnas que crecen en grupo, tienen la facultad de ser líderes. Siempre hay lo que sobresale. Entonces, esa niña que sale entre su grupito de ese grupo que está trabajando en la computadora, empieza a enseñar a sus compañeritas, como si estoy acá, que estoy por aquí. Entonces, esa niña que está haciendo eso, tiene la propiedad de aprender el 85%. Entonces, el aula virtual se enfoca en estos dos puntos, al 60% de lo que hace, y al 85% de lo que enseña los demás. Revisemos nuestros objetivos. Primero, aprovechar los avances tecnológicos en la tarea educativa. ¿Lo hemos visto? Recurrir a las estrategias metodológicas de la participación activa de los alumnos. Proporcionar a los profesores nuevas herramientas para que se encuentre a los alumnos, significará una inmediata mejor reivindicación en la creación de vínculos de confianza en ustedes.